Cisnes negros para el 2022. El gran apagón eléctrico. Se produce el gran apagón predicho por el Ministerio de Defensa Austriaco. Multitud de países europeos se quedan sin electricidad durante semanas. Multitud de industrias no pueden funcionar. Tienen que priorizar los servicios públicos. La economía europea se para completamente. Aumentan los robos y aumenta la inseguridad. Se declara la ley marcial en TED-Europa. ¿Es algo que podría pasar? ¿Sería un cisne negro para el 2022? Ahí está tu opinión. Y recuerda, este jueves 16 de diciembre a las 9 horas, horario español, especial directo Cisnes Negros 2022, en el que analizaremos los diferentes cisnes negros predichos por varios economistas de algún que otro banco de inversión. ¡Te esperamos!